Más me gusta algo de sereno, dice que es una arena, algo como un escenario. Ya hay que ganar el otro pulito, como que se traiga a tener, no voy a poner ahí un amor de soñor. Este no tiene de inda, este no tiene de inda. Más me gusta, más me gusta, más me gusta, más me gusta.